Me he quedado con las dudas si serías o no La puerta del laberinto donde me he perdido yo Me he quedado con las dudas si serías mi amor Es tierra prometida, el antídoto de mi dolor Me quedé con otra duda y te preguntaré Si tú también te quedaste, ¿cómo me quedé? Con la duda, con la duda, aunque esa no fue injusto Yo lo sé, con la duda, con la duda Aunque esa no fue injusto, yo lo sé Se quedó con la ilusión mi barca de poder Ven a pegar por tus mares y a tus aguas serles fiel Me quedé con la ilusión de que esta canción Entrando por tus oídos abriera tu corazón Me he quedado con la duda, la esperanza y la ilusión Me he quedado con la duda, la esperanza y la ilusión Nos quedamos fantaseando con el beso aquel Aquel beso que en mis sueños recorrerá tu piel Me quedé agobando el potro de aquella pasión Y un escucho relinchar de nuevo en mi canción Me he quedado con la duda, la esperanza y la ilusión Me he quedado con la duda, la esperanza y la ilusión Nos quedamos con la duda, la esperanza y la ilusión Con ustedes, Marisa Rodríguez y Jorge Bernal